Muy buenas amigos, bienvenidos a IslaDinky una vez más. Como ya sabéis esta semana se han cumplido 25 años del lanzamiento del primer Monkey Island y bueno su creador Ron Gilbert nos da una serie de detalles aquí en su blog, un blog que os invito a que visitéis ya que lleva bastante tiempo subiendo contenido divertido y como veis nos da aquí todo tipo de detalles curiosos sobre el primer Monkey Island, todo un recuerdo para nosotros y para los que lo jugaran en su época y un poquito más adelante también. El motivo de este vídeo es enseñaros cómo podéis jugar los dos primeros Monkey Island entre otros desde un ordenador actual con Windows 7, Windows 8, Windows 10 con el que queramos, Windows XP también, con el programa ScoopNVM. Hay mucha gente que dirá, wow tío pero si esto lo sabe hacer hasta mi abuela, si esto es lo más fácil del mundo. Pues no, hay mucha gente pidiéndome en los comentarios que cómo pueden hacer para correr los Monkey Island antiguos en sus ordenadores de hoy en día, así que os lo voy a explicar. El primer paso sería ir a la página de ScoopNVM, ScoopNVM.org, la tenéis aquí. Nos iríamos a la sección de descargas y vemos que aparece un botón para descargarlo, hacemos clic, nos manda a Southforge y lo descargamos. Una vez tenemos descargado, abrimos el instalador, seleccionamos este idioma español y lo instalamos. Podemos ver los archivos txt, podemos ejecutarlo también, lo ejecutamos y como veis se nos carga aquí este menú. Ahora habría que añadir un juego, la lista de compatibilidad la tenemos aquí en ScoopNVM.org. Vemos que de LucasArts están todos con una emulación excelente o buena. También tenemos juegos de Activision, tenemos juegos de sierra míticos también, de Costell Vision, Adventure Show, unos cuantos. Cada día va creciendo esta lista, hay un montón ya. Podemos descargar este emulador incluso para Android. Tenemos versión de Debian, Ubuntu, Mac, PlayStation 2, PlayStation 3, Android, iPhone y un sin fin de sistemas hasta para AmigaOS. Podemos descargarlo. Como os decía, tenemos que descargar una versión del juego que queremos. En este caso vamos a descargar, por ejemplo, Monkey Island 1. Nos solo bastaría con poner en Google ROMS ScoopNVM y en la primera página que es de MuParadise nos serviría. Buscamos el juego en la lista. Podemos decir que nos enseñe todos los títulos, aquí están. Buscamos el que esté en español, está claro. Bueno, si alguien no quiere jugarlo en español y quiere jugarlo en inglés, se puede bajar la versión que quiera. Como veis, tenemos todas las versiones en varios idiomas. Bajamos la versión CD2 en VGA. Le damos a descargar. Esta versión ocuparía 200 MB. Os vamos a enseñar el ejemplo con una versión menos pesada. Una vez se pasan estas publicidades, descargamos el juego. Una vez tenemos descargado el juego, tenemos que extraerlo en la carpeta que queramos. Entonces tenemos que ir ahora a ScoopNVM, añadir juego. Buscamos la carpeta. Aquí la tenemos. Entramos en la carpeta y le damos a aceptar. Como veis, nos pilla el juego. Hemos bajado un juego en inglés y por eso nos aparece el idioma en inglés, pero en cuanto bajéis una vez en español. Está perfectamente en español. Le daríamos a la tecla jugar y el juego comenzaría. Para poner pantalla completa damos a ALT más ENTER y ya podríamos disfrutar de nuestro juego de la infancia. Como Monkey Island, como Manian Mansion, etc, etc, etc. También juegos de sierra, como ya habéis visto. Podéis mirarlos en la lista de compatibilidad. Antes de terminar el vídeo quería agradecer a todos los que comentáis los vídeos, puesto que es una gran ayuda para nuestro canal. Ya sea el tipo de opinión que sea, son siempre bienvenidas y nos ayudan a crecer. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, darle like, suscribiros, hacer fab y comentar lo que queráis, amigos. Un saludo a Eladinky, chavales. Chao.